Les solicito levantar la mano derecha para prestar juramento de ley. Juran ante Dios y por su honor de ciudadanos, ser fiel, leales y obedientes a la condición política de la República de Guatemala, cumplir y velar por su cumplimiento. Por eso, juran cumplir con fidelidad y amor patriótico el cargo de integrantes de la Junta Directiva del Congreso de la República para el periodo 2024-2025, para el cual han sido designados. Si así lo hicieron, la patria los premie. Si lo contrario, la historia y el pueblo se los exija y demande, en nombre del Congreso de la República del Pueblo de Guatemala, aquí representado, les doy formal, legal y legítima posición del cargo. Les solicito ocupar sus respectivos hogares en la mesa directiva. Bendiciones y felicitaciones.